Y vámonos de nuevo con Itzel Cruz que se encuentra en Nuevo León y nos tiene la información sobre Yolanda Martínez. Itzel, adelante, te escuchamos. Gracias Ana, muy buenos días. Hace unos momentos, dentro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, se presentaron unos nuevos videos que muestran el momento en el que Yolanda Martínez, cadena de 26 años, caminaba por la Colonia Constituyentes de Querétaro, en el tercer sector del municipio de San Nicolás de los Garza. Son alrededor de las 10.30 de la mañana del pasado 31 de marzo, cuando esta joven pasa por alguno de los locales de los inmuebles que se encuentran en esta colonia, se pueden apreciar sus características físicas y la vestimenta que llevaba ese día. El último en el que sus familiares pudieron contactarse con ella. Esto fue alrededor de las 12 del día, según lo que refieren su padre y su hermano, Gerardo Martínez, que ellos dicen que le estuvieron marcando a Yolanda y alrededor del mediodía pierden total comunicación con ella. Lo que sí descarta Griselda Núñez, la fiscal especializada en feminicidios, es que se haya tratado de una salida voluntaria de su domicilio. Algunos medios de comunicación locales de aquí de Nuevo León habían referido que esta joven había salido con una maleta y se había retirado por voluntad propia. Y lo que nos dice la fiscalía es que no hay una prueba contundente que nos lleve hacia esa línea de investigación. Ha pasado ya un mes, un mes de que Yolanda salió de casa de su abuela para entregar una solicitud de trabajo, con el objetivo de recaudar fondos para el cumpleaños número 4 de su hija, que se llevó a cabo este fin de semana. Y no hay una investigación precisa, no hay imágenes, no hay fotografías que revelen en dónde se podría encontrar Yolanda en estos momentos. El día de ayer estuvimos en el domicilio del señor Gerardo Martínez, en el municipio de Juárez, Ana, y llegaron unos ministeriales a presentarle 26 fotografías con imágenes de varias mujeres que iban caminando en Constituyentes de Querétaro el 31 de marzo, pero ninguna de ellas es Yolanda. ¿Qué está ocurriendo en estos momentos? El señor Gerardo Martínez y su hijo Gerardo se encuentran dentro de la fiscalía esperando una actualización sobre el paradero de su hija. Así el caso de Yolanda Martínez Cadena, que no ha regresado a casa con su hija de 4 años, Ana. Pues uno de los casos, otro más de los que nos has estado presentando a lo largo de estos días, estas semanas que has permanecido en Nuevo León. Seguiremos muy de cerca esto a través de ti. Gracias, Itzel. Pendientes, buen día.